Lección 1. Negociación. ¿Alguna vez regateas cuando compras ropa? Normalmente no, pero no está de más pedir un precio mejor. Siempre he dudado en negociar, pero supongo que vale la pena intentarlo. Se trata de ser seguro y educado al hacer una contraoferta. Supongo que podría ahorrar algo de dinero si tiene éxito. Absolutamente. Negociar precios es una práctica común en muchas culturas. Lo intentaré la próxima vez que vaya a comprar ropa. Recuerda investigar y conocer el valor de mercado del artículo. Ese es un buen argumento. Conocer el valor del producto es fundamental. Puede ayudarlo a hacer una oferta razonable y a negociar de manera efectiva. Lo tendré en cuenta. Gracias por el consejo, Anna. De nada, John. Felices compras y feliz negociación. Te lo agradezco, Anna. Abracemos el arte de la negociación y disfrutemos de sus beneficios. De hecho, John. Estamos aquí para encontrar grandes ofertas y aprovechar al máximo nuestras experiencias de compra. Lección 2. Viajes económicos. He estado buscando vuelos y alojamiento asequibles. Definitivamente, encontrar buenas ofertas puede ayudarnos a ahorrar dinero en nuestros viajes. He estado comparando precios de diferentes aerolíneas y sitios web de reservas de hoteles. Es un enfoque inteligente. Es importante buscar los mejores precios. También estoy considerando viajar en temporada baja para obtener tarifas más bajas. Las temporadas bajas suelen ofrecer mejores ofertas y menos aglomeraciones. He oído que reservar vuelos en determinados días de la semana también puede generar ahorros. Sí, los vuelos entre semana son a veces más baratos que los de los fines de semana. También estoy dispuesto a utilizar compañías aéreas de bajo coste. Pueden ofrecer ahorros significativos. Solo asegúrate de revisar sus políticas de equipaje y cualquier cargo adicional. Buen argumento, Anna. A veces, las tarifas básicas bajas pueden tener costos ocultos. Cuando se trata de alojamiento, ¿has considerado alternativas como hostales o alquileres vacacionales? Sí, estoy explorando todas las opciones para encontrar la solución más rentable. Eso es genial. Los hostales y alquileres vacacionales pueden ser más asequibles que los hoteles tradicionales. También estaré atento a las promociones o códigos de descuento. Suscribirse a boletines informativos o seguir sitios web de viajes en las redes sociales puede ayudarlo a mantenerse informado sobre las ofertas. Estoy decidido a hacer que este viaje se ajuste a mi presupuesto sin comprometer demasiado. Con una planificación e investigación cuidadosas, definitivamente es posible disfrutar de un viaje agradable sin arruinarse. Gracias por tus comentarios, Anna. Tus consejos son valiosos. De nada, John. Me alegro de haber podido ayudar. Estamos aquí para encontrar opciones de viaje asequibles y crear recuerdos inolvidables. De hecho, Anna, emprendamos nuestras aventuras sin preocuparnos demasiado por los gastos. Lección 3. Un paseo por el parque. ¿Vamos a dar un paseo por el parque? Eso suena bien. Me encantaría disfrutar del aire fresco y de la naturaleza. ¿A qué hora nos vemos? Reunámonos a las 10 de la mañana. ¿Le parece conveniente? A las 10 de la mañana me funciona. Podemos empezar el día con un agradable paseo. Genial. ¿En qué entrada debemos encontrarnos? Reunámonos en la entrada principal, cerca de la fuente. Suena bien. Nos vemos allí a las 10 de la mañana entonces. Perfecto. Llevaré una botella de agua y zapatos cómodos. No olvides traer también un sombrero y protector solar. Buena idea. La protección solar es esencial, especialmente durante las actividades al aire libre. Absolutamente. La seguridad y la comodidad siempre deben ser nuestra prioridad. Estoy deseando dar un paseo por el parque. Será refrescante. Yo también, John. Es una forma maravillosa de relajarse y conectarse con la naturaleza. Me alegro de que te unas a mí. Nos divertiremos más juntos. Del mismo modo, John. Aprovechemos al máximo el hermoso día que tenemos por delante. Gracias, Anna, por aceptar ir a dar este paseo conmigo. De nada, John. Siempre es un placer pasar tiempo juntos. Nos vemos a las 10 de la mañana. Gracias, Anna. Nos vemos en el parque mañana por la mañana. Lección 4. Disfruta tocando canciones de rock. Me gusta tocar canciones de rock y me inspira Van Gogh. Es interesante, John. La música y el arte pueden ser una combinación poderosa. La pasión y la creatividad de Van Gogh resuenan en mí como músico. Sus pinturas vibrantes son un reflejo de sus emociones y expresión artística. Del mismo modo, la música rock me permite expresarme y conectarme con los demás. Las pinceladas audaces y enérgicas de Van Gogh son paralelas a la energía de la música rock. La intensidad y la crudeza del rock pueden reflejar la intensidad de las obras de arte de Van Gogh. Tocar canciones de rock me da una sensación de libertad y liberación, al igual que el arte de Van Gogh. Es maravilloso tener inspiraciones artísticas que alimenten tu pasión. La historia de la vida de Van Gogh también me inspira a perseguir mis sueños musicales. Su perseverancia y dedicación son cualidades dignas de admirar y emular. A través de la música, espero crear un impacto y tocar la vida de las personas, tal como lo hizo Van Gogh con su arte. Creo que puedes lograrlo, John. Tu pasión y talento brillarán a través de tu música. Gracias, Anna. Tu apoyo significa mucho para mí. De nada, John. Sigue rockkeando y siguiendo tu viaje artístico. Lo haré, Anna. Sigamos inspirándonos en las artes y creando nuestras propias obras maestras. Por supuesto, John. Brindemos por el poder de la música y el arte para enriquecer nuestras vidas. Salud, Anna. Deja que suene la música y que los colores cobren vida. Lección 5. Cómo elegir un microondas. Hola, necesito un microondas nuevo para mi cocina. ¿Alguna sugerencia? Claro, John. ¿Cuáles son sus requisitos y presupuesto? Estoy buscando un microondas con una capacidad decente y múltiples funciones de cocción. Considera comprar un microondas con funciones como opciones de convección o parrilla. Eso suena bien. ¿Qué pasa con la talla? Tengo un espacio limitado en el mostrador. Busque modelos compactos que ocupen menos espacio sin comprometer la funcionalidad. Lo tendré en cuenta. ¿Alguna marca específica que recomiendes? Marcas populares como Panasonic, LG y Samsung son conocidas por sus microondas de calidad. Genial. Veré sus modelos y leeré algunas reseñas. La lectura de las reseñas puede darte una idea del rendimiento y la durabilidad de los diferentes modelos. ¿Debo tener en cuenta la potencia del microondas? Una potencia más alta generalmente significa una cocción más rápida y eficiente. Ya veo. Entonces, optaré por un microondas con una potencia decente. No olvides comprobar el panel de control y la facilidad de uso. Buen argumento. Prefiero un microondas con una interfaz intuitiva. Busca modelos con programas de cocción preestablecidos para mayor comodidad. Eso sería útil. A menudo utilizo opciones preestablecidas para platos comunes. Por último, compare los precios y busque promociones o descuentos en curso. La comparación de precios es esencial para tomar una decisión informada. Gracias por tu orientación, Ana. Sus sugerencias facilitarán mi búsqueda. De nada, John. Me alegro de haber podido ayudarlo. ¡Feliz búsqueda de microondas! Gracias, Ana. Agradezco tu ayuda. Brindo por una edición nueva y eficiente a mi cocina. Lección 6. Anuncios segmentados. Buena idea. ¿Qué pasa con los anuncios segmentados? Sí, eso ha sido efectivo antes. Puede ayudar a llegar a la audiencia correcta. ¿Cómo podemos implementar anuncios segmentados para nuestra empresa? Podemos empezar por definir nuestro público objetivo y sus características demográficas. Una vez que lo tenemos, ¿cómo podemos llegar a ellos de manera efectiva? Podemos utilizar plataformas de redes sociales que ofrecen opciones de anuncios segmentados. ¿Qué plataformas recomienda? Facebook e Instagram tienen herramientas publicitarias sólidas para segmentar datos demográficos específicos. ¿Deberíamos considerar también otras plataformas? Depende de nuestro público objetivo. Plataformas como LinkedIn o Pinterest pueden ser adecuadas para ciertas empresas. ¿Qué pasa con el uso de palabras clave e intereses para refinar nuestra segmentación? Es una buena estrategia. Al usar palabras clave relevantes, podemos reducir nuestra audiencia. ¿Qué tal si redirigimos nuestros anuncios a personas que ya han mostrado interés? La resegmentación puede ser muy eficaz. Mantiene nuestra marca frente a los clientes potenciales. ¿Deberíamos contratar a un profesional o intentar gestionar los anuncios nosotros mismos? Depende de nuestro presupuesto y experiencia. Contratar a un profesional puede garantizar resultados óptimos. También deberíamos rastrear y analizar el rendimiento de nuestros anuncios, ¿verdad? Absolutamente. El seguimiento de las métricas nos ayudará a optimizar nuestras campañas. Me entusiasma ver el impacto de los anuncios segmentados en nuestro negocio. Yo también, John. Es una herramienta poderosa para llegar a las personas adecuadas e impulsar las conversiones. Gracias, Anna, por tu información y orientación para implementar anuncios segmentados. De nada, John. Me alegro de haber podido ayudar. Hagamos que nuestras campañas publicitarias sean un éxito. Definitivamente, Anna. Estamos aquí para llegar a nuestro público objetivo y hacer crecer nuestro negocio. Lección 7. Ciclismo cómodo. 21 marchas suena bien. ¿Es cómodo de conducir? Sí, tener varias marchas permite pedalear de forma más suave y eficiente. ¿Tendré que cambiar de marcha constantemente mientras conduzco? Depende del terreno y de tu cadencia preferida. Cambiar de marcha puede optimizar tu esfuerzo de pedaleo. ¿Cómo sé qué equipo debo usar en diferentes situaciones? Las marchas más bajas son adecuadas para las subidas, mientras que las marchas más altas son mejores para las secciones planas o de bajada. ¿Es fácil cambiar de marcha mientras se conduce? Con la práctica, cambiar de marcha se convierte en algo natural. Resulta fácil encontrar la marcha adecuada para el terreno. ¿Puedo ajustar las marchas para que coincidan con mi estilo de conducción? Algunas bicicletas permiten ajustar la marcha para personalizar tu experiencia de conducción. ¿Qué pasa con la comodidad de la propia bicicleta? Busca características como un sillín cómodo, un manillar ergonómico y una suspensión si planeas pedalear en terrenos accidentados. ¿Hay alguna marca específica de bicicletas conocida por su comodidad? Marcas como Trek, Giantys Pestelast son conocidas por producir bicicletas cómodas con componentes de buena calidad. ¿Debería considerar comprar una bicicleta con neumáticos más anchos para mayor comodidad? Los neumáticos más anchos pueden proporcionar una mejor amortiguación y estabilidad, especialmente en superficies irregulares. Quiero garantizar una experiencia de ciclismo fluida y agradable. En ese caso, considera comprar una bicicleta con un buen material de cuadro, como aluminio o fibra de carbono, para lograr un equilibrio entre comodidad y rendimiento. Gracias, Anna, por tu orientación sobre un ciclismo cómodo. De nada, John. Espero que encuentres la bicicleta perfecta que se adapte a tus necesidades. Tengo muchas ganas de explorar el aire libre en mi nueva bicicleta. Disfruta de tus paseos, John. Cuídate y diviértete pedaleando. Lo haré, Anna. Os esperan paseos cómodos y agradables. Lección 8. Escapada a la playa. Claro, ¿qué tal una escapada a la playa? Siempre es refrescante y relajante. Suena maravilloso, John. ¿Qué destino de playa tienes en mente? He oído cosas muy buenas sobre las playas de Bali. ¿Qué opinas? Bali es una opción popular con playas impresionantes y una cultura vibrante. Sería una opción fantástica. ¿Hay alguna playa específica en Bali que recomiendes? Las playas de Kyute y Seminyak son populares por sus hermosas costas y su ambiente vibrante. ¿Qué pasa con los alojamientos? ¿Alguna sugerencia de complejos turísticos frente a la playa? El área de Nusa Dua tiene algunos lujosos complejos frente a la playa con impresionantes vistas y excelentes comodidades. Prefiero una mezcla de relajación y aventura. ¿Hay actividades de deportes acuáticos disponibles? Absolutamente. Bali ofrece una variedad de deportes acuáticos como el surf, el snorkel y el buceo. Eso suena emocionante. Me encantaría probar a surfear por primera vez. Las playas de Bali son famosas por sus olas, por lo que es un lugar ideal para que los principiantes aprendan a surfear. ¿Qué hay de la cocina local? ¿Hay algún plato que deba probar? La cocina balinesa es deliciosa. No dejes de probar platos como el Nasa Agoren o el Babi Gulin. Me aseguraré de disfrutar de los sabores locales. ¿Hay algo más que debamos explorar en Bali? Bali es conocida por sus templos y sitios culturales. Vale la pena visitar Tanelot y el templo de Ulubatu. Parece que Bali tiene mucho que ofrecer para una escapada inolvidable a la playa. De verdad que sí, Ion. Estoy seguro de que pasarás un buen rato disfrutando del sol, la arena y la cultura. Gracias, Anna, por tus comentarios y recomendaciones para nuestra escapada a la playa. De nada, Ion. Espero que tengas un viaje maravilloso lleno de relajación y aventura. Me muero de ganas de tomar el sol y relajarme en las hermosas playas de Bali. Que pases un buen rato, Ion. Brindemos por una escapada inolvidable a la playa. Lección 9. Proceso de fabricación de velas. Siempre he sentido curiosidad por el proceso de fabricación de velas. ¿Qué implica? Es muy sencillo, Ion. Primero, derrita la cera en una caldera doble o en un crisol. ¿Qué tipo de cera se usa comúnmente para hacer velas? La cera de soja y la cera de abejas son opciones populares debido a sus propiedades naturales y de combustión limpia. Una vez derretida la cera, ¿cuál es el siguiente paso? Añade aceites aromáticos o aceites esenciales a la cera derretida para obtener un aroma agradable. ¿Puedo personalizar el color de las velas? Sí, puedes añadir colorante líquido o en polvo para conseguir el color deseado. ¿Qué hay de los moldes para dar forma a las velas? Puedes usar varios moldes como moldes de silicona o moldes de metal tradicionales para dar forma a las velas. ¿Necesito insertar una mecha en el molde antes de verter la cera? Sí, asegura la mecha en la parte inferior del molde y asegúrate de que quede recta antes de verter la cera. ¿Qué pasa con el proceso de enfriamiento? ¿Cuánto tiempo lleva? El tiempo de enfriamiento depende del tamaño de la vela y del tipo de cera utilizada. Puede tardar de unas horas a toda la noche. Una vez que las velas estén frías y solidificadas, ¿puedo sacarlas de los moldes? Sí, retire con cuidado las velas de los moldes empujándolas o girándolas suavemente. ¿Debo recortar la mecha antes de encender las velas? Recorta la mecha aproximadamente un cuarto de pulgada antes de encenderla para garantizar una combustión limpia y uniforme. Eso parece sencillo. ¿Algún consejo adicional para hacer velas de alta calidad? Ten en cuenta la proporción adecuada de aceites aromáticos, sigue las precauciones de seguridad y experimenta con diferentes diseños y aromas. Gracias, Anna, por explicar el proceso de fabricación de las velas. Me emociona intentarlo. De nada, John. Diviértete y disfruta del proceso creativo de hacer tus propias velas. Estoy deseando crear velas únicas y aromáticas para mi hogar o para regalar. Estoy seguro de que van a salir muy bien, John. ¡Feliz fabricación de velas! Lección 10. Consejos para la coherencia. Me resulta difícil mantener la coherencia en mi progreso, lo que me mantiene motivado. ¿Algún consejo para superar esto? La coherencia es clave, John. Empieza por establecer metas realistas y dividirlas en tareas más pequeñas y manejables. ¿Cómo puedo mantenerme motivado cuando me enfrento a distracciones u obstáculos? Encuentra tu fuente de inspiración y recuerda tus objetivos con regularidad. Rodéate de personas que te apoyen y crea un ambiente positivo. ¿Existen estrategias para ayudar a establecer una rutina y mantenerla? Crea un horario o una rutina diaria que incluya tiempo dedicado a tus objetivos. Establece recordatorios o usa aplicaciones de productividad para mantener el rumbo. ¿Qué pasa si tengo un contratiempo o me pierdo un día de progreso? No seas demasiado duro contigo mismo, John. Reconoce el revés, aprende de él y retoma el rumbo al día siguiente sin pensar en ello. A veces me siento abrumado por la naturaleza a largo plazo de mis objetivos. ¿Alguna sugerencia? Divida sus objetivos a largo plazo en hitos más pequeños. Celebra cada hito alcanzado para mantener la motivación y la sensación de progreso. ¿Cómo puedo mantener la concentración y evitar la postergación? Identifique su momento más productivo del día y programe sus tareas importantes durante ese periodo. Minimice las distracciones y practique la autodisciplina. ¿La rendición de cuentas ayuda a mantener la coherencia? Sí, busque un socio responsable o únase a una comunidad con objetivos similares. Comparta su progreso y apóyese mutuamente mediante controles periódicos. ¿Qué pasa si pierdo interés o pasión en el camino? Reconecta con tu por qué, John. Reflexiona sobre los motivos por los que empezaste y reaviva tu pasión explorando nuevos enfoques o encontrando nueva inspiración. ¿Hay alguna técnica para hacer un seguimiento eficaz del progreso? Lleve un diario o utilice una aplicación de seguimiento del progreso para registrar sus logros, hitos y áreas de mejora. Puede servir como recordatorio visual de tu progreso. ¿Cómo puedo mantener mi compromiso con mis objetivos a largo plazo? Recuérdese continuamente los beneficios y las recompensas que conlleva el logro de sus objetivos. Manténgase comprometido con el proceso y emprenda el viaje. Gracias, Anna, por compartir estos valiosos consejos sobre la coherencia y el progreso. De nada, John. Recuerda que la consistencia se construye a través de pequeñas acciones diarias. Sigue adelante y verás los resultados. Estoy decidido a implementar estas estrategias y progresar de manera constante hacia mis objetivos. Ese es el espíritu, John. Te deseo éxito y un camino firme hacia tus aspiraciones. Agradezco tu apoyo, Anna. Estamos aquí para mantener la coherencia y lograr nuestros objetivos. Lección 11. Probarse ropa nueva. Anna, he comprado ropa nueva. ¿Te gustaría verlas? Sí, lo tenemos. Aquí están. ¿Cómo se ven? Me quedan bien, pero no estoy seguro del color de esta camisa. ¿Qué opinas? El color te queda bien, John. Complementa muy bien tu cutis. Me alegra oír eso. ¿Qué hay de este par de vaqueros? Los vaqueros te quedan muy bien, John. Tienen un ajuste y un estilo perfectos. Me alegro de que pienses así. Bien, ¿qué piensas de esta chaqueta? La chaqueta añade un toque elegante a tu atuendo. Te queda fantástico, John. Gracias por tus comentarios, Anna. Valoro tu opinión. ¿Tienes más artículos para mostrar? Sí, tengo uno más. ¿Qué tal este jersey? El suéter se ve acogedor y elegante. Es una pieza versátil para diferentes ocasiones. Me alivia oír eso. No estaba seguro del patrón del jersey. El patrón añade interés visual y hace que el jersey sea único. Te queda bien. Agradezco tu opinión, Anna. Siempre es útil obtener una segunda opinión. Me alegro de haber podido ayudarte, John. Es importante tener confianza en la elección de ropa. De hecho, usar ropa que te haga sentir bien puede aumentar tu confianza. Absolutamente. Se trata de encontrar el ajuste, el estilo y los colores adecuados que se adapten a tu gusto y personalidad. Gracias, Anna, por tus valiosos comentarios sobre mi ropa nueva. De nada, John. Estoy encantado de poder ayudarte. Disfruta usando tu nuevo armario. Lo haré, Anna. Tu opinión significa mucho para mí. Brindemos para verse y sentirse bien. Lección 12. Registrarse para un evento. Anna, me interesa asistir a un evento. Me dijeron que tenía que llenar un formulario de registro. Eso es genial, John. Por lo general, puede encontrar el formulario de registro en su sitio web o solicitar uno por correo electrónico. ¿Debo proporcionar información personal en el formulario de registro? Sí, John. Es posible que le pidan su nombre completo, datos de contacto y, a veces, su ocupación u organización. ¿Hay alguna información específica que puedan necesitar? Dependiendo del evento, pueden solicitar restricciones dietéticas, solicitudes especiales o detalles de contacto de emergencia. ¿Tengo que pagar una cuota de inscripción? Algunos eventos pueden tener una cuota de inscripción, así que consulta el formulario o los detalles del evento para conocer los requisitos de pago. ¿Cómo puedo enviar el formulario de registro? Por lo general, puede enviar el formulario electrónicamente a través de su sitio web o enviarlo por correo electrónico al contacto designado. ¿Hay una fecha límite para la inscripción? Sí, John. Asegúrese de comprobar la fecha límite de registro del evento y de enviar su formulario antes de esa fecha. ¿Recibiré una confirmación después de enviar el formulario? En general, sí. Deberías recibir un correo electrónico de confirmación o una notificación confirmando tu registro. ¿Qué debo hacer si tengo alguna pregunta o necesito ayuda? Si tiene preguntas, póngase en contacto directamente con los organizadores del evento. Estarán encantados de ayudarte. ¿Puedo hacer cambios en mi registro más adelante si es necesario? Depende de la política del evento. Algunas permiten modificaciones, mientras que otras pueden tener pautas específicas para realizar cambios. ¿Qué pasa si no puedo asistir al evento después de registrarme? Si no puedes asistir, informa a los organizadores lo antes posible para que puedan hacer los ajustes necesarios. Gracias, Anna, por aclararme el proceso de registro. De nada, John. Registrarse para los eventos puede ser sencillo si sigues las instrucciones proporcionadas. Me alegro de haber podido ayudar. Disfruta del evento, John, y aprovecha al máximo la experiencia. Lo haré, Anna. Gracias de nuevo por su apoyo. Brindemos por una inscripción exitosa y un evento memorable. Lección 13. Priorizar el sueño para el bienestar. Anna, últimamente me siento cansada. ¿Alguna sugerencia sobre cómo mejorar mis niveles de energía? Empieza por dormir lo suficiente, John. Intente dormir de siete a nueve horas de calidad cada noche. Intentaré hacer algunos cambios y priorizar mi sueño. ¿Hay algún consejo para dormir mejor? Establezca una rutina para acostarse, evite la cafeína y los dispositivos electrónicos antes de acostarse y cree un ambiente tranquilo para dormir. ¿Qué pasa si tengo problemas para conciliar el sueño o permanecer dormido? Practica técnicas de relajación como la respiración profunda o la meditación. Si el problema persiste, considera la posibilidad de acudir a un médico. ¿Importa la hora a la que me acuesto y me levanto? Sí, John. Intente mantener un horario de sueño constante. Acuéstese y despiértese a la misma hora todos los días. ¿La siesta durante el día puede ayudar a aumentar los niveles de energía? Las siestas cortas pueden ser beneficiosas, pero evita las siestas largas o demasiado cerca de la hora de dormir, ya que pueden interrumpir el sueño. ¿Hay algún factor del estilo de vida que pueda afectar la calidad del sueño? Sí, ciertos hábitos, como el consumo excesivo de alcohol, fumar o comer comidas pesadas antes de acostarse, pueden interferir con el sueño. ¿Qué pasa con el ejercicio? ¿Ayuda a dormir? La actividad física regular puede promover un mejor sueño, pero evita los entrenamientos intensos cerca de la hora de dormir, ya que puede darte energía. ¿Cuánto tiempo lleva ver los beneficios de priorizar el sueño? La práctica constante de buenos hábitos de sueño puede mejorar los niveles de energía y el bienestar general en unas pocas semanas. ¿El sueño puede afectar otras áreas de mi vida, como la productividad y el estado de ánimo? Por supuesto, John. Dormir bien es esencial para la función cognitiva, la regulación del estado de ánimo y un rendimiento diario óptimo. Gracias, Anna, por enfatizar la importancia del sueño. Haré que sea una prioridad a partir de esta noche. De nada, John. Recuerda que una mente y un cuerpo bien descansados contribuyen a una vida más sana y plena. Gracias por eso, John. Te deseo noches de descanso y días llenos de energía por delante. Lección 14. Consejos de aparcacoches. Es fácil pasar por alto los objetos pequeños cuando se tiene prisa. ¿Hay algún artículo específico con el que deba tener cuidado? Asegúrese de recuperar sus llaves, teléfono, billetera y cualquier objeto de valor. Lo tendré en cuenta. No me gustaría perder ninguno de esos. Siempre es mejor comprobarlo antes de partir. ¿Qué hay del billete de aparcacoches? ¿Debo llevármelo conmigo? Sí, la multa del servicio de aparcacoches es importante para recuperar tu vehículo más tarde. Entonces me aseguraré de guardarlo en un lugar seguro. Esa es una buena idea. Es tu comprobante de propiedad del coche. ¿Hay algún consejo adicional para una experiencia de servicio de aparcacoches sin problemas? Es una buena práctica dar propina al aparcacoches por su servicio. ¿Cuánto debo dejar normalmente de propina? El estándar suele ser de unos pocos dólares, según el nivel de servicio. ¿Tendré algo de dinero listo para dar propina entonces? Eso es considerado. El aparcacoches lo agradecerá. ¿Hay algo más que deba tener en cuenta? Es una buena idea inspeccionar el vehículo para ver si hay daños al devolverlo. Esa es una sabia precaución. Me aseguraré de hacerlo. Es mejor abordar cualquier inquietud antes de salir de las instalaciones. Gracias por compartir estos consejos de aparcacoches, Ana. De nada, John. Espero que te ayuden a tener una experiencia fluida. Agradezco tu consejo. Siempre es bueno estar bien preparado. Absolutamente. Garantiza un encuentro sin problemas con el servicio de aparcacoches. Tendré en cuenta todos estos consejos para mi próxima experiencia con el servicio de aparcacoches. Me alegro de haber podido ayudarte, John. Viajes seguros. Gracias, Ana. Su orientación es valiosa. Sigamos aprendiendo unos de otros. Lección 15. Explorando el centro de la ciudad. Quiero ir al centro de la ciudad. Estás de suerte. La parada de autobús está a la vuelta de la esquina. Eso es práctico. ¿Con qué frecuencia salen los autobuses? Tienen horarios frecuentes, por lo general cada 10 a 15 minutos. Eso es genial. No tendré que esperar mucho para coger el autobús. Exactamente. El transporte público es eficiente en la ciudad. ¿Hay algún número de autobús específico que deba buscar? El número de autobús que necesitas es 23. Va directamente al centro de la ciudad. Perfecto. Estaré atento al autobús número 23. No te preocupes. Los autobuses suelen estar bien etiquetados con sus números. ¿Cuánto dura el viaje en autobús para llegar al centro de la ciudad? Debería tardar unos 20 minutos, según el tráfico. Eso no está tan mal. Eso me dará tiempo para disfrutar de la vista. Sí, podrás ver algunos puntos de interés en el camino. ¿Hay alguna parada que deba tener en cuenta antes del centro de la ciudad? El autobús hará algunas paradas, pero te avisaré cuando sea hora de bajarte. Te lo agradezco. No quiero perderme mi parada. No hay problema, John. Me aseguraré de que estás informado. Es mejor tener el cambio exacto para la tarifa del autobús, que es de 2 dólares con 50 céntimos. Me aseguraré de tener lista la cantidad correcta. Eso es inteligente. Hará que el proceso de embarque sea más fluido. Una vez que llegue al centro de la ciudad, ¿hay algún lugar que me recomiendes visitar? El centro de la ciudad tiene muchos lugares de interés. Vale la pena explorar el Parque Central y el Museo de Arte. Definitivamente voy a echarles un vistazo. Gracias por las recomendaciones. De nada, John. Disfruta de tu estancia en el centro de la ciudad. Lo espero con ansias. Gracias por tu ayuda, Anna. En cualquier momento, John. Que pases un día fantástico explorando la ciudad. Lo haré, Anna. Sigamos compartiendo nuestras experiencias y descubrimientos. Lección 16. Comprar de forma divertida. Me alegro de que hayamos tenido tiempo de ir de compras. Hizo que la espera fuera más agradable. Absolutamente. Comprar siempre añade emoción a la experiencia. Estoy de acuerdo. Además, hoy hemos encontrado excelentes ofertas. Sí, esos descuentos fueron fantásticos. Me encanta conseguir una buena ganga. Es satisfactorio encontrar lo que necesita a un precio más bajo. Definitivamente. Hace que la experiencia de compra sea aún mejor. Y también nos ahorra algo de dinero. Eso es una ventaja. Podemos usar los ahorros para otra cosa. Exactamente. Es bueno tener fondos extra para otras actividades. Me alegro de haber aprovechado al máximo nuestro tiempo de compras. Yo también. Mejoró nuestro disfrute general del día. Comprar puede ser una experiencia divertida y gratificante. Añade un toque especial a nuestras salidas. Ya estoy deseando que llegue nuestra próxima aventura de compras. Cuenta conmigo. Siempre es un placer comprar contigo. Del mismo modo, John. Formamos un gran equipo de compras. Gracias, Ana. Sigamos disfrutando juntas de estas experiencias. Estoy de acuerdo, John. Brindemos por viajes de compras más agradables en el futuro. Lección 17. Fabricación de velas. De nada. Estoy seguro de que disfrutarás creando tus propias velas únicas. Gracias, John. Es un pasatiempo maravilloso que te permite expresar tu creatividad. Siempre me han gustado las velas, así que hacer las mías propias suena increíble. Tendrás la libertad de elegir los colores, aromas y diseños. Eso es lo que más deseo, personalizarlos. Es una forma estupenda de añadir un toque personal a tu sala de estar. No puedo esperar a tener velas hermosas y fragantes en mi casa. Y tendrás la satisfacción de saber que los has hecho tú mismo. Eso es cierto. Será una experiencia gratificante, estoy seguro. Además, incluso puedes regalarlos como regalos a amigos y familiares. Es una idea brillante. Las velas hechas a mano son regalos encantadores. Lo hacen, es un regalo único y sincero que la gente aprecia. Ya estoy pensando en diferentes diseños de velas que puedo crear. Deja volar tu imaginación. Hay muchísimas posibilidades. Definitivamente voy a experimentar con diferentes colores y aromas. Esa es la belleza de la fabricación de velas, una creatividad infinita. Gracias de nuevo, John, por inspirarme a explorar este arte. De nada, Anna. Me alegro de poder presentarte algo nuevo. Me muero de ganas de sumergirme en el mundo de la fabricación de velas. Va a ser genial. Disfruta del viaje, Anna. Estoy seguro de que crearás velas increíbles. Agradezco tus ánimos. Estoy listo para esta emocionante aventura. Mucha suerte, Anna. Sé que destacarás en tus esfuerzos de fabricación de velas. Lección 18. Cómoda estancia en un hotel. Su estancia en el hotel es muy cómoda. ¿Hay socorrista en la piscina? Por supuesto, John. El hotel tiene un socorrista de guardia en la piscina. Eso es reconfortante. La seguridad es siempre una de las principales prioridades, especialmente cerca del agua. Estoy de acuerdo. Es importante contar con profesionales capacitados que supervisen las actividades de la piscina. Da tranquilidad saber que alguien está vigilando. Definitivamente. El socorrista garantiza una experiencia de natación segura y agradable. ¿Tienen un horario específico cuando el socorrista está de guardia? Sí, el socorrista está presente durante las horas designadas todos los días. Es bueno saberlo. Podemos planificar nuestro tiempo en la piscina en consecuencia. Agradezco el compromiso del hotel con la seguridad de los huéspedes. Se lo toman en serio y priorizan el bienestar de sus huéspedes. Además del socorrista, ¿existen otras medidas de seguridad? Sí, el hotel ha implementado varios protocolos de seguridad. ¿Cuáles son algunas de las medidas que tienen en vigor? Tienen señalización clara, equipo de emergencia y mantenimiento regular de la piscina. Parece que han adoptado un enfoque integral de la seguridad. Definitivamente. Quieren que los huéspedes tengan una estancia sin preocupaciones. Eso es encomiable. Contribuye a la experiencia y la satisfacción generales. Absolutamente. Es esencial que un hotel priorice la seguridad de los huéspedes. Me alegro de haber elegido un hotel que valora nuestro bienestar. Yo también, John. Es reconfortante saber que estamos en buenas manos. Gracias por comprobar todos los detalles importantes, Anna. De nada, John. Siempre me aseguro de priorizar la seguridad al planificar los viajes. Es una de las razones por las que disfruto viajar contigo, Anna. Del mismo modo, John. Formamos un gran equipo cuando se trata de garantizar una experiencia segura y agradable. No podría estar más de acuerdo, Anna. Sigamos priorizando la seguridad en todas nuestras aventuras futuras. Por supuesto, John. La seguridad es lo primero, siempre. Lección 19. Conclusión. Contrarresta ahora. Muy bien. Terminemos y luego podemos. Sal a cenar. Tengo hambre. Parece un plan. Podemos encontrar un buen restaurante cerca. Tengo ganas de comer comida italiana. ¿Qué hay de ti? El italiano también me suena bien. Busquemos un restaurante italiano. Genial. Pagaré rápidamente el pago aquí en el mostrador. Tómate tu tiempo. Te esperaré cerca de la entrada. Todo listo. Gracias por tu paciencia, John. De nada, Anna. No tardó en absoluto. Agradezco su comprensión. Vamos a saciar nuestra hambre ahora. Absolutamente. Espero con ansias una comida deliciosa. Siempre es agradable disfrutar de una buena comida después de un día productivo. No podría estar más de acuerdo. Es un regalo bien merecido. Y es aún mejor cuando se comparte en buena compañía. Me alegro de que podamos compartir esta experiencia gastronómica juntos. Yo también, John. Ha sido un día maravilloso. En efecto. Aprovechemos también al máximo nuestra noche. Estoy seguro de que será agradable. Siempre nos lo pasamos muy bien. Estoy agradecido por nuestra amistad, John. Significa mucho para mí. El sentimiento es mutuo, Anna. Eres una amiga increíble. Gracias, John. Sigamos creando hermosos recuerdos juntos. Absolutamente. Brindemos por más aventuras y buenos momentos por venir. Gracias por eso, John. Vamos a disfrutar de la cena ahora. No podría estar más de acuerdo. Hagamos que sea una noche memorable, Anna. Lección 20. Comercio de sellos. Para diseños únicos o ediciones limitadas, ¿intercambiáis sellos con otros coleccionistas? Por supuesto, John. El comercio de sellos es una forma estupenda de ampliar mi colección. ¿Cómo suele encontrar otros coleccionistas con los que comerciar? Hay foros y comunidades en línea dedicados a la recolección de sellos. Eso suena práctico. Puedes conectarte con coleccionistas de todas partes. Sí, es una oportunidad fantástica para conocer a otros entusiastas. ¿Tienes algún sello específico por el que quieras cambiar? Actualmente estoy buscando sellos europeos antiguos y conjuntos temáticos raros. ¿Has realizado operaciones exitosas en el pasado? Definitivamente. He podido adquirir algunos sellos increíbles a través del comercio. Eso es maravilloso. Añade un sentido de aventura a la afición. Lo hace. Nunca sabes con qué sellos únicos te encontrarás. ¿Tiene algún duplicado que guarde específicamente para operar? Sí, me gusta guardar duplicados para fines comerciales. Es una forma inteligente de ampliar tu colección sin gastar demasiado. Exactamente. Es una situación en la que todos ganan para ambas partes involucradas. ¿Cómo se garantiza un comercio justo al intercambiar sellos? Por lo general, discutimos el estado y el valor de los sellos de antemano. Esto es importante para evitar cualquier malentendido o desilusión. ¿Has establecido alguna conexión duradera a través del comercio de sellos? Sí, he conocido a gente maravillosa que comparte la misma pasión. Es genial que coleccionar sellos reúna a la gente. Realmente lo hace. Tenemos un interés común que nos une. ¿Asiste a exposiciones o eventos de sellos para conocer a los coleccionistas en persona? Sí, me gusta asistir a exposiciones y exposiciones de sellos siempre que puedo. Debe ser emocionante ver de cerca sellos raros y conocer a otros coleccionistas. Es una experiencia emocionante, John. Siempre aprendo algo nuevo. Me alegro de que hayas encontrado un pasatiempo que te da alegría y te conecta con los demás. Gracias, John. Coleccionar sellos realmente ha enriquecido mi vida. ¿Sigue explorando y comerciando, Anna? Tu colección seguirá creciendo. Lo haré, John. Y quién sabe, quizá algún día encuentre ese sello esquivo que he estado buscando. Creo en tu pasión y determinación, Anna. ¡Feliz negociación! Gracias, John. Tu apoyo significa mucho para mí. Sigamos disfrutando juntos de nuestras aficiones. Por lo general, se recomienda hacer ejercicio al menos tres o cuatro días a la semana. Eso es correcto. El ejercicio regular tiene muchos beneficios para la salud. ¿Cuáles son algunos tipos de ejercicios que puedo incorporar a mi rutina? Puede incluir una combinación de ejercicios cardiovasculares, entrenamiento de fuerza y ejercicios de flexibilidad. ¿Me puede dar ejemplos de ejercicios cardiovasculares? Claro, actividades como trotar, andar en bicicleta, nadar o caminar a paso ligero son excelentes para la salud cardiovascular. Los ejercicios de entrenamiento de fuerza implican levantar pesas, usar bandas de resistencia o hacer ejercicios de peso corporal como flexiones y sentadillas. ¿Hay algún ejercicio de flexibilidad específico que deba considerar? Los ejercicios de estiramiento, como el yoga o el pelatis, pueden mejorar la flexibilidad y ayudar a prevenir lesiones. ¿Cuánto debe durar cada sesión de ejercicio? Intente hacer al menos 30 minutos de ejercicio de intensidad moderada por sesión. Eso suena factible. ¿Qué pasa si no tengo 30 minutos completos? Incluso los periodos más cortos de ejercicio, como 10 minutos cada vez, pueden ser beneficiosos. ¿Debo hacer ejercicio a la misma hora todos los días? No es necesario tener un horario fijo, pero la coherencia es clave. Encuentra el horario que mejor se adapte a tus necesidades y cúmplelo. ¿Está bien tomarse días de descanso entre los entrenamientos? Sí, los días de descanso son importantes para la recuperación. Escuche a su cuerpo y permítale tiempo para descansar y repararse. ¿Cómo puedo asegurarme de mantenerme motivado para hacer ejercicio con regularidad? Establece metas realistas, busca actividades que disfrutes y considera hacer ejercicio con un amigo o unirte a una clase de acondicionamiento físico para motivarte aún más. ¿Debo consultar a un médico antes de iniciar una rutina de ejercicios? Si tiene alguna afección o inquietud de salud subyacente, siempre es una buena idea consultar con un profesional de la salud. Lo tendré en cuenta. La seguridad es lo primero. Por supuesto, John. Su salud y bienestar siempre deben ser una prioridad. Gracias por compartir estos consejos de ejercicio, Anna. De nada, John. Espero que te ayuden a establecer una rutina regular de ejercicios. Agradezco tu orientación. Sigamos apoyándonos los unos a los otros en su camino hacia el acondicionamiento físico. Definitivamente, John. Brindemos por un estilo de vida más saludable y activo. ¿Qué pasa con la música? ¿Podemos llevar un altavoz portátil y reproducir algunas canciones? Me parece una gran idea. La música puede mejorar la experiencia al aire libre. ¿Deberíamos considerar algún tipo específico de altavoz portátil? Busque un altavoz portátil que sea duradero, resistente al agua y que tenga una buena duración de la batería. ¿Hay alguna restricción para reproducir música en espacios públicos al aire libre? Es importante respetar la paz y la tranquilidad de los demás. Mantén el volumen a un nivel razonable y presta atención a lo que te rodea. Eso tiene sentido. No queremos molestar a los demás. Exactamente. Se trata de disfrutar de la música sin dejar de ser considerado. ¿Qué géneros de música te gusta escuchar al aire libre? Me gusta la variedad de géneros, pero para los escenarios al aire libre, las melodías alegres o relajantes suelen crear un ambiente agradable. ¿Podemos crear una lista de reproducción juntos para nuestras aventuras al aire libre? Esa es una gran idea. Podemos añadir canciones que ambos disfrutemos y hacer que la experiencia sea más agradable. ¿Qué tal tomar turnos para elegir canciones de la lista de reproducción? Me gusta esa idea. Nos permitirá compartir nuestra música favorita y descubrir nuevas canciones. ¿Deberíamos llevar baterías adicionales o una batería externa para el altavoz portátil? Siempre es una buena idea tener opciones de energía de respaldo, especialmente para salidas más largas. Me aseguraré de llevar algunas baterías adicionales y un banco de energía. Genial. De esa forma, podemos seguir reproduciendo la música sin interrupciones. Podría ser útil llevar una manta o tapete pequeño para colocar el altavoz. Ayudará a amplificar el sonido y a protegerlo del suelo. Añadiré un tapete a nuestra lista de artículos esenciales para actividades al aire libre. Perfecto. Creará una mejor experiencia de escucha para todos nosotros. Gracias por tu aporte, Ana. Espero con ansias nuestras aventuras musicales. De nada, John. Será una forma deliciosa de disfrutar del aire libre. Hagamos algunos momentos memorables con la música como acompañante. Por supuesto, John. Dejemos que la música nos acompañe en nuestros viajes al aire libre. Lección 23. Construir una marca personal. Cuando se enfrentan a desafíos, ¿es importante encontrar soluciones con calma? Absolutamente. Abordar los problemas con una mentalidad tranquila permite un pensamiento más claro y una resolución eficaz de los problemas. ¿Cómo se puede construir una marca personal? Crear una marca personal implica mostrar sus habilidades, valores y experiencia únicos para crear una impresión positiva y memorable. ¿Es necesario tener una marca personal en el mundo profesional actual? Sí. Tener una marca personal ayuda a diferenciarse y crea oportunidades para el crecimiento profesional y la creación de redes. ¿Cuáles son algunos pasos para empezar a construir una marca personal? Empieza por definir tus objetivos, identificar tus puntos fuertes y entender a tu público objetivo. ¿Cómo puedo mostrar mis habilidades y experiencia? Utilice plataformas en línea como LinkedIn, cree un sitio web profesional y comparta contenido valioso relacionado con su campo. ¿Es importante mantener la coherencia en la marca personal? La coherencia es clave. Asegúrese de que su presencia en línea, sus mensajes y sus acciones se alineen con la imagen de marca deseada. ¿La creación de redes puede ayudar a construir una marca personal? Absolutamente. ¿Debo solicitar activamente comentarios para mejorar mi marca personal? Sí, los comentarios son valiosos. Busque la opinión de mentores, colegas o clientes para obtener información y hacer los ajustes necesarios. ¿Cómo puedo mantener mi autenticidad mientras construyo mi marca personal? Mantente fiel a tus valores, muestra tus cualidades únicas y mantén la honestidad y la transparencia en tus interacciones. ¿Puede la marca personal extenderse más allá de la vida profesional? La marca personal también puede influir en las relaciones personales y en la forma en que te perciben en varios aspectos de la vida. Gracias por compartir estas ideas, Ana. Empezaré a trabajar en la construcción de mi marca personal. De nada, John. Mucha suerte en la creación de una marca personal auténtica y atractiva. De nada, John. Sigamos apoyándonos unos a otros en nuestros viajes personales y profesionales. Por supuesto, John. Brindemos por crear marcas personales notables y lograr un impacto positivo. De acuerdo. Reuniré nuestras cosas y podremos ir juntos. Deberíamos hacer una lista de las cosas que necesitamos llevar. Sí, hagamos una lista para asegurarnos de no olvidar nada importante. ¿Cuáles son algunos elementos esenciales que debemos incluir en nuestra lista? Debemos empacar agua, bocadillos, protector solar, un mapa o dispositivo de navegación y cualquier artículo específico relacionado con nuestra excursión. ¿Deberíamos llevar algún equipo de seguridad, como un botiquín de primeros auxilios? Siempre es buena idea tener a mano un botiquín básico de primeros auxilios, por si acaso. ¿Debemos tener en cuenta el pronóstico del tiempo al empacar? Sí, comprobar el pronóstico del tiempo nos ayudará a vestirnos adecuadamente y a llevar todos los artículos necesarios, como sombrillas o chaquetas. Si anticipamos tiempos de inactividad, traer algún tipo de entretenimiento puede ser una buena idea para mantenernos comprometidos. ¿Qué tal una cámara para capturar nuestros recuerdos? Sí, traer una cámara o un teléfono inteligente con una buena cámara nos permitirá capturar los hermosos momentos que nos encontramos. ¿Deberíamos llevar bolsas adicionales para cualquier posible recuerdo o basura? Sí, tener bolsas adicionales para recuerdos y basura ayudará a mantener el medio ambiente limpio y organizado. ¿Hay algo específico que debamos tener en cuenta para nuestro modo de transporte? Dependiendo de nuestro modo de transporte, debemos empacar en consecuencia, ya sea en transporte público o en un vehículo privado. Muy bien, creo que ahora tenemos una lista completa. Genial. Revisemos la lista antes de salir para asegurarnos de que tenemos todo lo que necesitamos. Una vez que estemos listos, podemos embarcarnos en nuestra aventura juntos. Absolutamente. Será un viaje emocionante en buena compañía. Gracias por sugerir que vayamos juntos, Anna. Siempre es más agradable compartir experiencias. De nada, John. No podría estar más de acuerdo. Construyamos recuerdos duraderos juntos. Emprendamos esta aventura y creemos historias que atesoraremos toda la vida. Estoy listo, John. Hagamos que este día sea inolvidable. Lección 25. Elegir el apartamento perfecto. Creo que una habitación de una habitación sería perfecta para mí. ¿Algún otro consejo? Tenga en cuenta la ubicación y la proximidad a servicios como supermercados, transporte público y parques. ¿Debo tener en cuenta la proximidad del apartamento a mi lugar de trabajo? Sí, vivir cerca de su lugar de trabajo puede ahorrarle tiempo de traslado y hacer que su rutina diaria sea más cómoda. ¿Qué pasa con la seguridad general del apartamento? Busca apartamentos en vecindarios seguros con entradas seguras y considera características como sistemas de seguridad o personal de seguridad in situ. ¿Hay algún servicio específico que deba buscar en el complejo de apartamentos? Servicios como un gimnasio, lavandería, opciones de estacionamiento o un área común pueden mejorar su experiencia de vida. ¿Qué tal tener en cuenta la iluminación y ventilación naturales del apartamento? La iluminación natural y la buena ventilación pueden crear un ambiente de vida agradable, por lo que vale la pena considerarlo. ¿Es importante comprobar minuciosamente los términos y condiciones del arrendamiento? Absolutamente. Lea detenidamente el contrato de arrendamiento para comprender los términos, incluidos el alquiler, el depósito de seguridad, las políticas sobre mascotas y las responsabilidades de mantenimiento. ¿Debo visitar el apartamento en persona antes de tomar una decisión? Sí, visitar el apartamento le permite ver el espacio real, evaluar su estado y hacerse una idea del vecindario. ¿Es recomendable hablar con los inquilinos actuales o anteriores para obtener su opinión? Hablar con los inquilinos actuales o anteriores puede proporcionar información valiosa sobre el complejo de apartamentos y la capacidad de respuesta del propietario. ¿Qué tal considerar la asequibilidad y el presupuesto generales del apartamento? Es crucial asegurarse de que el alquiler y los gastos asociados se ajusten cómodamente a su presupuesto. Gracias por tu consejo, Anna. Tendré en cuenta estos factores durante la búsqueda de mi apartamento. De nada, John. Estoy seguro de que encontrarás el apartamento perfecto de una habitación que satisfaga todas tus necesidades. Agradezco tu orientación. Es reconfortante contar con su opinión en este proceso. Estoy aquí para ayudar, John. Mucha suerte con tu búsqueda de apartamento. Espero que encuentres un lugar cómodo y acogedor al que llamar hogar. Gracias una vez más, Anna. Tu apoyo significa mucho para mí. En cualquier momento, John. Me alegro de haber podido ayudarlo. ¡Feliz búsqueda de apartamento!